La reina del Pacífico presume su vida en TikTok. Sandra Ávila Beltrán tomó fama luego de su libro sobre su vida, relacionada a los recursos de procedencia ilícita. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la reina del Pacífico, reapareció en redes sociales, en donde ahora presume cómo vive tras haber sido liberada de prisión, en donde estuvo por narcotráfico. La reina del Pacífico ha realizado 13 videos en TikTok, en donde ya alcanza los 30.000 seguidores. Ávila Beltrán tomó fama cuando fue detenida en el 2007, cuando estuvo acusada del delito de recursos de procedencia ilícita. En aquel momento, la reina del Pacífico sonrió al ser capturada, lo que provocó toda clase de especulaciones. En sus TikTok, Sandra muestra cosas cotidianas de su vida, como rutinas de belleza y a sus amigas. En su video, por ejemplo, la mujer habla de cremas para el rostro. Tuve un día con muchas ocupaciones, pero pronto les voy a mostrar la crema que uso para mi skin care. Desde su primer video, la reina del Pacífico aseguró que ella manejaba su cuenta. Esa es la única cuenta real manejada personalmente por mí. Después de haber pasado varios años en el extranjero y en México en prisión, la ex narcotraficante regresó a su vida de lujos, pues un juez hace unos meses dictó a su favor y descongeló sus cuentas, dejándola así con plena libertad de hacer uso de su fortuna. Déjanos saber tu opinión en los comentarios si crees que es prudente que estos personajes dejen ver su vida en redes sociales. Yo soy Denise Wendland para Grupo Medios Opsom.